Y nada está perdido. Nosotros somos los que consideramos que Algeciras no está condenada por vida a tener los malos gobernantes que tiene la misma. Y esto lo digo por lo que la ciudad ha sufrido y está sufriendo, sobre todo por la irresponsabilidad del alcalde del Partido Popular. Que para muestra un botón viene haciendo una suerte de pelotera con el solar que existe delante del edificio IMAX de Magín y del Centro Documental. En lo que se llama la Manzana 3. La Andaluz impulsó y contribuyó con su voto en la década de los 90 en el gobierno municipal del Partido Andalucista, Partido Popular, a toda una serie de decisiones urbanísticas que hoy regresan a sus manos como si fuera un boomerang. Ese urbanismo que tanto daño ha hecho Algeciras y tanto daño amenaza con hacer, sobre todo también, a las arcas municipales. Ya no solamente desde el punto de vista estético, sino incluso a las arcas municipales. Estoy hablando, como bien podéis pensar, en las reclamaciones económicas por el parking no construido en la Avenida Fuerzas Armadas, en los daños económicos para el ayuntamiento que apunta a tener en todo el caso la escarinata, en Botafuego. La Andaluz también creó, creó con su voto somisur. Y fruto de aquella decisión es el uso residencial de la parcela delantera del Centro Documental y del edificio de la Universidad. Os voy a recordar dos fechas y dos manifestaciones del alcalde del Partido Popular. Una, el 6 de febrero de 2015, en la web municipal aparece, el alcalde manifiesta que el convenio importantísimo, entre comillas, que iba a firmar con el Ministerio de Defensa, y leo textualmente, permitirá al Ayuntamiento liberal de edificabilidad parte del solar situado delante del nuevo Centro Documental para lograr un espacio para zona verde. Bueno, pues el convenio se firmó, y aquí estamos de momento, y a las pruebas, nos vamos a permitir sin zona verde. Pero es más, la Andaluz se engañó a los ciudadanos con más rotundidad el 12 de mayo de 2015, a 12 días de que los ciudadanos votaran en las elecciones municipales. Anunció entonces que el solar, no una parte, el solar de la avenida Capitán Montañón, frente a los nuevos edificios del Centro Documental y el del Campo Tecnológico, leo textualmente, será una zona verde de esparcimiento dedicada a la Concordia, y contará con un monumento de hierro forjado. El monumento de la Concordia ya existe, ya está colocado, ya está inaugurado, y no precisamente en toda esa manzana 3, toda esa zona verde, entre comillas, sino que se ha instalado una mediana cercana a ese lugar. Bueno, pues hoy ya vemos los carteles anunciadores de la construcción de la primera fase de la torre de vivienda, la torre de vivienda que se va a construir en ese solar.